La coordinadora que representa a los rebeldes Tuareg de Mali firma el acuerdo de paz y reconciliación nacional que el gobierno de Bamako y los Tuareg progubernamentales ya ratificaron en mayo. Este acuerdo busca lograr la paz en el norte del país, luchar contra el yihadismo y facilitar el regreso de más de 50.000 refugiados.